¿Qué haces, amor? Aquí, ayudando a Francisco. ¿Francisco? Sí, el vecino de enfrente, el profesor de baile que nos enseñó a bailar tango. Me pidió ayuda para ofrecer sus clases de baile a través de Internet. ¡Qué bien, mi amor! ¿Y qué has averiguado? Pues he encontrado varios sitios donde Francisco puede poner un clasificado sobre sus clases. Por ejemplo, está la página web co.clasificados.com. Solo hay que dar clic en publicar un anuncio gratis. Es muy fácil. Tan solo hay que llenar un sencillo formulario. Aunque hay que tener cuidado con la información que se escriba. Siempre debe ser concreta, relevante y veraz. Claro. Así le evitas confusiones a un posible cliente que está interesado en las clases de baile. Además, encontré portales virtuales donde Francisco puede crear su propia página web para promocionar sus clases. Pero eso tiene un costo, ¿no? En algunos sitios sí hay que pagar, pero en otros es gratuito. Eso depende del servicio que escojas para crear la página. Por ejemplo, en el portal www.creatupropioweb.com existe la opción de crearla sin costo alguno. Otra opción que tiene Francisco es usar su perfil de Facebook para promocionar sus clases. O incluso crear en esta red social una página específica para su academia de baile. ¡Qué buena idea! Esto también puede ser muy útil para que promociones las manillas que estás fabricando. Sí, amor, ya lo había pensado. Voy a tomarles fotos a las últimas que hice para ponerlas en la página web que voy a crear. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.